Bueno, ya se los hemos contado. El Ministerio de Agricultura ha instituido el cuarto viernes de cada año, del mes de agosto, como el Día del Café Peruano. Eso quiere y tiene como objetivo la promoción de la industria cafetalera en el país. Pero a propósito de esta fecha, vamos a hablar de cuáles son los beneficios y toda esta industria que se mueve en torno al café. Hemos reiterado ya, entonces estamos con la doctora Fabiola Jiménez, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Científica del Sur. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Pati, muy bien. Y conversando muy amenamente sobre un tema tan interesante y tan importante como el tema del café. Hemos estado ya fuera de cámaras hablando de algunos beneficios, de gustos, preferencias, de los tipos de café. Pero para que la población lo tenga muy claro, ¿cuáles son los beneficios en torno al café? Porque lo que más se destaca en estos últimos años es la cantidad de antioxidantes y el gran aporte que tiene para toda la población. ¿Qué es cierto hay en esto? Sí, yo agradezco en primer lugar, Pati, la entrevista porque me permite derribar muchos mitos que han existido en torno al café. Una cantidad enorme de mitos y lo que tú mencionas es muy importante. La evidencia científica a nivel internacional nos está marcando la pauta de que más bien cuando han avanzado las investigaciones nos dan buenas noticias en torno al café. Lo que tú mencionas es muy interesante es el tema de los famosos antioxidantes. Recordemos que la vida moderna lo que nos está generando, aparte del estrés, la contaminación, las variaciones que hemos tenido en torno a la comida, nos han generado una cantidad exagerada de los que se conocen como radicales libres, que causan una alteración a nivel, un daño a nivel celular, inclusive a nivel del ADN de la célula. Lo que hacen estos antioxidantes es protegernos del avance y esta degeneración o esta alteración a nivel celular que producen justamente esos radicales libres. Entonces, este poder antioxidante del café está teniendo muy importantes logros de investigación a nivel internacional. Por ejemplo, ante las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el caso de Alzheimer, el caso de Parkinson, tenemos muy buenas noticias en torno al café. Ahora, yo quisiera ser muy clara, Patricia, en mencionar lo siguiente. En el caso de la universidad, ¿por qué nos interesa trabajar este tema? Porque estamos promoviendo lo que sería un consumo moderado o un consumo saludable de café. ¿A qué cosa me refiero? Digamos que una sustancia que sí es, digamos, que tenemos que mirarla con mucho cuidado, que contiene el café, es la cafeína. Entonces, ya la FDA, que es la Food and Drug Administration, es una oficina de regulación de alimentos y drogas de los Estados Unidos, ya nos ha dado un dato interesante que nos menciona que no debemos exagerar el consumo de cafeína en 300 miligramos al día. ¿Al día? ¿Esto qué significa más o menos en tasas? Claro, equivale a que consumas o no exageres tres tazas al día, Patricia. ¿Tres tazas al día? Hay muchas personas que dicen, yo no empiezo mi día si no tomo café. No me activo si no tomo café, no existo. Pero la medida que se suman las horas, mitad de mañana otro café, después del almuerzo posiblemente, llegan las seis de la tarde una nueva taza, o sea, sumándola ya son entre cinco o seis tazas al día. Eso es un exceso. Es un exceso, Patricia, por eso vamos a situarnos nuevamente en lo que significa el consumo saludable, el consumo moderado. Entonces, es importante mencionar que el café puede incorporarse a ser parte de tu vida, a ser parte de tu dieta, a ser parte de tu estilo de vida, pero sin abusar. Una persona normal, una persona que no tiene ninguna enfermedad, una persona que hace actividad física, que está tranquila, con sus tres tazas diarias no va a tener ningún problema. Ahora, sí es a veces un poquito más difícil explicar que existen muchas presentaciones comerciales, por ejemplo, Patricia. Entonces, va a haber una variabilidad enorme en tomarse, por ejemplo, un expreso. Ah, eso iba. Un súper concentrado. Por ejemplo, el consumo de expreso que es concentrado. Exactamente. Ya te estás tomando las tres tazas completas de tu día, ¿no? Los trescientos miligramos de cafeína. Claro, ahora, existen para estas personas que, por ejemplo, tienen hipertensión arterial, o ya tienen algún problema cardiovascular, etcétera, existen también alternativas en cafés sin cafeína, o los famosos cafés descafeinados. Otro mito importante, Patricia, que vamos a derribar el día de hoy, es que justamente cuando nosotros compramos, es una posibilidad muy saludable también, porque vamos a mantener los antioxidantes. Y no inciden en el sabor. Y no van a incidir en el sabor, pero lo más importante es que ya, digamos, estás dejando de lado la cafeína y estás conservando, digamos, las propiedades saludables que tienen. En este tipo de cafés descafeinados, por ejemplo, son una excelente alternativa de consumo también. Ahora, la cafeína básicamente es... Una droga. Una droga, ¿no? Es un alcaloide. Hay que llamarlo en términos específicos. Es una droga. Sí, hay que ponerle el nombre como tal, es un alcaloide, que existe en muchísimas sustancias. En el caso del café, es una droga estimulante, por eso es que la gente cuando te dice, yo me despierto, yo me pongo pilas con el café, estoy más atento, tengo más concentración, más capacidad de, inclusive de memoria, estoy más alerta, más optimista, etc. Es justamente por el efecto directo que tiene la cafeína, ¿no? Que es esta droga. Vamos con unas combinaciones frecuentes. Aquí, lógicamente no lo va a ver, pero en alguna sala de redacción la combinación... Acá no hay, acá no hay. Perfecta, no, acá no. No lo vemos. En una sala de redacción la combinación perfecta es la taza de café con el cigarro. Malísima combinación. Otros estudiantes, o incluso nos ha pasado, en épocas universitarias y demás, la combinación de café con gaseosa, esta típica gaseosa negra. ¿Qué nos dicen esas combinaciones? ¿Son fatales? ¿Las podemos recurrir a ellas? Claro, o sea, en el caso, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, café con un cigarrillo, estamos hablando ya de que se enfrentan dos drogas, ¿no? La cafeína y la nicotina, por el lado de... y muchas sustancias muy malas que tiene el cigarrillo. Y en el caso de lo que mencionas, de el café más algún tipo de bebida gaseosa, lo mismo, ¿no? Recordamos que en general las gaseosas, independientemente del color que tengan, tienen cafeína también. Y también muchas bebidas energizantes, ¿no? Que tienen el mismo efecto. Exactamente, por ejemplo, en el caso de las bebidas energizantes, una latita, no vamos a mencionar marcas, pero una latita pequeña puede llegar a tener el equivalente de cafeína a 10 tazas de café, ¿no? Entonces, por eso dice si estoy pila, si estoy más alerta, pero es muy peligroso, ¿no? Son combinaciones muy peligrosas. Acá vamos a situarnos, Patricia, nuevamente en el consumo moderado, en un consumo saludable, aprovechar todos esos beneficios que se vienen investigando en el caso, no solamente del Alzheimer, no solamente en el caso del Parkinson, sino también de muchas enfermedades crónicas en las cuales la investigación es muy favorable, ¿no? Que no necesariamente las previene, ¿no? Pero sí disminuye quizás el riesgo. Riesgos. Pero siempre dentro de este consumo que le estamos llamando sano, moderado, saludable. Ahora, en el caso del Perú, yo creo que es un día para celebrar, es un día muy importante, este cuarto año que venimos alabrando el Día del Café Peruano, porque el Perú está obteniendo resultados maravillosos, Patricia, y eso lo tiene que conocer la gente, ¿no? Sobre todo en el rubro de los cafés especiales o los denominados cafés orgánicos. Entonces... Que es el principal café de exportación que tenemos. Exactamente. O sea, hemos logrado resultados espectaculares y tenemos que sentirnos orgullosos, pero también consumir nuestros productos. A ver, en términos de calidad, ¿tenemos algo que envidiar al café de Colombia, al tan tradicional café de Costa Rica, por ejemplo? Mira, nosotros, por ejemplo, habíamos estado mencionando el caso del café del Tunqui, por ejemplo, y ahí le sacamos la mugre a muchos países que tradicionalmente ellos ocupaban estos primeros lugares. Pero en la cafetería, en el tema de los concursos de cafés especiales o de cafés orgánicos, hemos tenido la dicha, la bendición de ocupar primeros lugares. Entonces tenemos, por ejemplo, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la cepa, dependiendo de variedades, por ejemplo, destaca mucho, en el caso del Tunqui, por ejemplo, que es en Puno, un café que te deja un sabor muy parecido al chocolate, inclusive, ¿no? Y es muy buscado por consumidores expertos, por catadores expertos. Es que hablar de café es todo, ¿no? Es hablar de aroma, de color, de sabor. De cultura, Patricia, ¿no? De cultura, es hablar de economía, es hablar de seguridad alimentaria. De agricultura también. De agricultura y de seguridad alimentaria, ¿por qué? Porque digamos que los principales productores de café son nuestros campesinos, ¿no? Entonces se ha estimado que, por ejemplo, la producción de café está relacionada a casi 150 mil campesinos, Patricia. Entonces... Toda la familia que se mueve en torno a ello. Bueno, digamos que cada agricultor tiene cuatro o cinco integrantes en la familia. Exactamente. Entonces venimos de generaciones también que van manteniendo estas cepas, que van teniendo mucho cuidado y que nos han regalado, porque nos están regalando todo su trabajo de mucho tiempo, Patricia. Entonces hay que apoyarnos. Ahora, ¿ese a ello el consumo per cápita es muy bajo? Digamos que hay países, ya que hemos mencionado el caso de Colombia, el caso de Brasil, por ejemplo, nosotros ha incrementado. La buena noticia es que se ha incrementado. Hace cinco años, más o menos, el consumo per cápita en el Perú era de 250 gramos per cápita al año. Entonces se ha incrementado y ahorita vamos por los 500, por medio kilo per cápita al año, en el caso de los peruanos. Pero para que la gente tenga una idea referencial, Brasil tranquilamente llegan a los dos kilos per cápita al año, por ejemplo. Y Colombia tiene cifras inclusive superiores. Entonces, es una cuestión cultural. En el caso del Perú, yo creo que también se debería aprovechar este tema del boom gastronómico, porque va muy ligado también al desarrollo de nuevas empresas, productos, servicios, como es el caso de las cafeterías, por ejemplo. Por supuesto. Introducir el consumo por ahí. Además, hay que aprovechar la oportunidad y el desarrollo de este boom de la industria cafetalera. Además, tenemos suelos privilegiados, ¿no? Hablamos de la zona del Alto Mayo, de la Merced, el mismo Oxapampa, San Martín, en fin. Entonces, tenemos mucho potencial. Son muchos departamentos, además de que donde se está sembrando café, y además tenemos el privilegio, como tú lo mencionas, de tener todas las temperaturas, tener todos los diferentes niveles, la calidad del suelo, etc. Entonces, que te dan las condiciones para realmente seguir trabajando este tema e impulsar lo que queremos es el consumo interno también. O sea, que el peruano realmente se sienta, disfrute de lo que tenemos. Y lo sienta como un producto bandera. Ya hemos hablado del cacao, del anquinoa. El café también es nuestro, ¿no? No solo es de Colombia, de Costa Rica, por mencionar estos países, ya que los hemos tratado. Pero hay que lograr que el impacto del café realmente repercuta como producción, ¿no? Ahora, vamos con otras recomendaciones para la población. Yo, por ejemplo, tengo una tía que dice, este café es muy ácido, ¿no? Va a generar algún tipo de malestar. Lo voy a cortar con un poquito de leche. ¿Es cierto esto? ¿Se puede cortar el café o la acidez de este café con algún tipo de producto adicional? ¿Sabes qué, Patricia? Tal como estamos hablando, ya cuando entramos al mundo del café tenemos una variedad enorme. Y depende mucho, inclusive, de los procesos previos que hayas seguido, digamos, este café, desde el campo hasta cuando tú ya lo tienes en taza en tu casa, ¿no? Entonces, hay un camino enorme y depende mucho, inclusive, del tipo de procesamiento, del tipo de tostado, o sea, desde la siembra, la cosecha, la poscosecha, la selección del grano, por ejemplo, desde el tostado, cuánto tiempo. Entonces, lo que tú mencionas y en taza, digamos, van a ser una enorme cantidad de factores hasta saber el tipo, por ejemplo, de acidez que tiene el producto, ¿no? Entonces, es más complejo. ¿Pero hay un estándar para las marcas comerciales que tenemos, por ejemplo, en el supermercado, en el mercado, o cada uno apuesta por diferentes tipos de café? En el caso de las marcas comerciales, muchas veces están trabajando, inclusive trabajando con cafés que no son peruanos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, con esta mirada cultural, con esta mirada económica, con esta mirada de seguridad alimentaria, de repente nos deberíamos animar a apoyar y a comprar de repente cafés orgánicos y que sí tengan un Made in Perú, ¿no? O sea, de que sí podamos apoyar y estar seguros que estamos aprovechando la producción nacional. Por eso hemos ganado los premios, ¿no? Porque en taza tienen todas las condiciones y todas las características que han superado pruebas de expertos catadores a nivel internacional. Entonces, aprovechemos todas estas ventajas. Ahora, las alternativas comerciales, por el tema de precios, siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces, podemos intercalar también, digamos, con esta compra. Es una alternativa también. O verificar que sea un café peruano, ¿no? Tenemos ahí la disposición en etiquetas, quizás, para darle información. ¿En beneficios varían algo si consumo un café en polvo, granulado, pasado? Se mantienen las propiedades, ¿no? Esa es una buena noticia también, Patricia, ¿no? Entonces, que inclusive el café instantáneo sí mantiene un número y todos los beneficios antioxidantes que hemos mencionado. Entonces, se conserva. Y eso es una buena noticia. Y también lo que hemos mencionado se conserva en el caso de los cafés sin cafeína o descafeinados. También estarían conservando propiedades antioxidantes. Ahora que está muy de moda el café moca, esta combinación deliciosa entre café y chocolate, he visto que algunos padres incluso le dan a sus niños. ¿Es recomendable que los niños tomen café? Es un tema cultural. Es un tema cultural. Yo recomendaría, de repente, si son muy pequeñitos, tratar de repente con cafés sin cafeína, los descafeinados, pero tranquilamente pueden ser incorporados a la leche, como tú mencionas, ¿no? O sea, un café con leche no habría ningún problema porque también la proporción de lo que estás consumiendo no es muy alta, ¿no? Entonces, o sea, vamos haciendo, digamos, la promoción de la cultura, ¿no? De motivar y estimular la promoción de una cultura cafetalera en nuestro país. Y me parece que estamos por buen camino, ¿no? Porque en los últimos años notamos mayor presencia de este impulsar el crecimiento económico de toda la industria cafetalera. Bueno, vamos avanzando, entonces. Muchas gracias. Gracias, gracias, Patricia. Finalmente, yo quería solamente aprovechar para dar un saludo a nombre de la Universidad Científica del Sur y también de la Escuela de Nutrición que venimos impulsando diferentes temas que impactan en la gente y, sobre todo, orientar al público, ¿no? Por supuesto. Porque esos temas tienen que ser difundidos. Muchas gracias. Gracias, Fabiola Jiménez, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Científica del Sur por estos comentarios en torno al Día del Café Peruano. Ya sabe, la dosis es entre dos y tres tazas. Tampoco se exceda, hay que cuidar la salud. Hacemos la siguiente pausa, once y cuarenta y siete de la mañana. Volvemos en breve con más información.